qué tal cómo les va bueno espero que muy bien espero que hayan pasado un excelente domingo bueno este es otro vídeo de siciliano en su taller muy contento muy contento con la evolución que va teniendo el canal cómo va creciendo cómo se van acercando amigos con la misma pasión que son las herramientas les agradezco a los fieles que siempre están comentando mis vídeos y tienen la mejor onda y la mejor actitud también le comuní les agradezco a los que se comunican vía facebook vía instagram me mandan alguna foto de alguna de alguna herramienta que tengan y verdaderamente están muy bien orientados sobre qué herramientas tener incluso estoy hablando con muchachos que las tienen de colección una una cosa de locos la verdad muy contento con el crecimiento del canal y nada contento con la clase de personas con las que me estoy comunicando y vinculando a través de de esta charla esta cita que tenemos prácticamente todos los días entre las 8 y las 9 o entre las 9 y las 10 depende el día bueno sacando las formalidades que son formalidades pero son palabras verdaderamente sinceras este vídeo yo quería desarrollarlo con un poco más de tiempo dado que en un comentario un amigo un suscriptor me preguntó qué opino de la calidad gedore bueno cuando lo leí dije tengo que hacer aunque sea un vídeo hoy sacando un poco mi euforia mi emoción dado que bueno gedore ya la voy a empezar a describir la marca pero es la que me acompañó prácticamente en toda la escuela técnica tano pero vos dijiste que la que te acompañó era razzelli esperen todo a su tiempo y bueno seguramente de este vídeo va a haber una segunda parte o si por ahí lo veo cuando lo termino y no está completo como a mí me gusta que no va a estar porque son datos que tengo de memoria y haciendo memoria pero bueno vamos a hablar un poquito de gedore gedore es una sigla no es un nombre no es un apellido no es nada había tres hermanos en alemania en una ciudad que no sé el nombre que tenían una forja estos tres hermanos eran de apellido dowidad o sea que la sigla gedore se desglosa de esta manera g y no sé qué más en alemán significa hermanos do por el apellido dowidad y re por la ciudad re algo no sé pero gedore era g hermanos y hermanos y hermanos donde tenían la fragua la pequeña fundición en alguna ciudad de alemania bueno las herramientas que fabricaban eran de una calidad absoluta obviamente tenemos que remontarnos a 1920 1921 1919 la verdad no sé exactamente pero bueno en esa en esa brecha de tiempo estos tres hermanos decidieron empezar a fabricar herramientas para lo que era la maquinaria del momento tuvieron gran apoyo en la segunda guerra mundial dado que bueno la calidad de las herramientas que se necesitaban tenían tenían que ser verdaderamente buenas yo quiero que sepan que trabajé con gedore con dowidad o bien con raselli que ya van a entender por qué todo forma parte de lo mismo todo forma parte de lo que diseñó inventó inventó o por ahí patentó los hermanos dowidad o sea que si tenemos que comprar o elegir entre una una jedore una raselli o una dowidad vamos por la dowidad pero bueno eso al margen bueno la segunda guerra mundial recibieron mucho apoyo las herramientas fueron muy aceptadas empezó a venir el auge de la industria automotriz en alza y bueno este está este grupo estos hermanos empezaron a crecer a crecer y bueno se empezaron a quedar chicos y empezaron a a producir ya herramientas a producir ya herramientas de todo tipo yo créanme que he trabajado con todo o con muy gran surtido de herramientas de esa línea he trabajado hasta y tendría que tener acá abro un paréntesis cristiano vos nunca podés seguir el hilo de una conversación no porque me vienen cosas que quiero comentar tendría que tener acá la caja de herramientas que restauré mi primitiva caja tengo hasta una llave marca gedore para apretar tuercas redondas o sea que es como una especie de gancho si se fijan en los vídeos lo va la van a ver o muchos amigos ya la ubican pero todas tienen un número que si o sea es un número de patente un número de modelo están todas registradas vamos a las curiosidades de dowidad acá tenemos una llave dowidad número 220 es una llave estriada de 27 24 yo la tengo hace años esta llave ha trabajado conmigo muchísimo la compré en una ferretería que era casa menéndez ahora quedaron los nietos bueno ahora hace 20 años quedaron los nietos hicieron de esa pequeña ferretería prácticamente un isi en la zona de aedo bueno cierro ese paréntesis tenemos esta raceli que también hace mucho que la tengo pero como siempre dije porque yo hice el industrial con estas llaves entonces donde veía alguna me la compraba 24 27 número 220 raceli la misma llave exactamente igual exactamente igual que la dowidad 220 fabricadas en argentina por una empresa que se llamaba raceli que entre paréntesis fue muy buena tuvo no tuvo mucha publicidad de hecho yo hice un vídeo una vez cuando hacía vídeos en la aplicación y lo subía para acá pero quedaban cortitos y no se podía desarrollar mucho entonces es como que no se podía entrar en determinados lugares que uno quería raceli acá no tuvo demasiada promoción si bien al principio entre los 60 70 78 era muy buena herramienta lo que fue quedando de ahí en adelante yo tuve herramientas raceli que se destruían directamente explotaba la estría o el hexágono que lo que me gustaba es que venían la combinada pero en lugar de ser estriadas eran hexagonales bueno explotaban literalmente fue la última camada la última partida y en el litografiado no se podía distinguir casi a distinguir casi la medida pero bueno eso ya lo vamos a hablar cuando se haga el vídeo de raceli tengo otro ejemplo tenemos este tubito que yo hablé el otro día pero utilizándolo para para otro vídeo con otra temática que es un 17 19 de la marca dowidad me gustaría que se pudiese distinguir mejor a ver si le podemos hacer un poquito es de sun ahí pero bueno los años pero este es un dowidad y tenemos la misma herramienta raceli exactamente la misma herramienta raceli con el mismo número 470 cromo vanadium exactamente igual bueno allá por los 90 gedore fabricada en brasil tenía esta anatomía tengo algunas llaves de estas si bien no pude completar todo el juego porque era muy caro en aquel momento estaba como floreciendo a lo que era la tramontina la tramontina de la primera hora fue malísima la de la segunda hora que es donde yo empecé a comprar llaves tramontina fue aceptable bastante buena y después ya salió la tramontina pero que verdaderamente ya venían valores en pulgadas o sea espectacular no digo espectacular la calidad pero había mejorado al 100 o al 200 por ciento lo que fue la primera hora de tramontina entonces dejé de comprar la gedore brasileras porque porque con cuando compraba una de de las otras me compraba tres entonces gedore era muy buena pero había que completar el juego porque había que trabajar y bueno nada después la plata hace plata y logré seguir comprando pero tampoco era cuestión de de tener llaves colgadas y no usarlas esta francesa que ahí está sucia ah no no está sucia la salpiqué con un poquito de pintura estuve sopleteando unas cosas bueno no tiene ningún tipo de nombre ningún tipo de litografiado ningún tipo de impresión yo también hice un video sobre esto me llegó de muy buena fuente de muy buena fuente que esta es una vaco 72 o sea una vaco de 10 pulgadas pero que vaco la fabricaba sin ningún tipo de nombres ahí ese numerito que hay que mirarlo con una lupa es un código interno de vaco que certifica la historia que estoy contando esta llave me contaron la fabricó vaco y yo he hecho mediciones con calibre he hecho mediciones con balanza para mirar verificar cada cosa y es la hermana de la francesa vaco de 10 pulgadas pero no la apabonada la cromada con la cola un poco más ancha bueno me dejo de ir por las ramas esta llave la había encargado GEDORE para a vaco para llevarlas a la planta GEDORE y imprimirle calculo mediante láser o no sé de qué forma el nombre GEDORE con la insignia GEDORE con los códigos de la marca GEDORE pero es un abaco en el camino en algún momento o se cortó el negocio o no sé qué pasó una persona tenía para vender de estas mil yo compré algunas compré algunas tengo les regalé a algunos amigos y verdaderamente me dijeron es un abaco y yo en un video que hice la describí como tal yo pongo un abaco de 10 pulgadas contra esta y es lo mismo pero bueno resumiendo esta francesa cuentan que fue un pedido de GEDORE y abaco que se las hagan sin ningún tipo de litografiado para después ellos imprimir sus códigos y sus nombres ¿qué tengo acá? bueno acá tengo una llave CRIQUE GEDORE que yo quiero creer que no es de los años que creo o sea el diseño sí pero que no sea desde esa época ¿por qué? porque esta llave me vino a mí en mi primer juego de tubos en pulgadas que pude comprar que yo también hice un video abro otro paréntesis pero después un día lo voy a empezar a detallar un poco mejor dado que bueno ahora hay gente que le interesa y pregunta consulta en kawaii tiktok la verdad que no no había demasiada demasiada interpretación de los contenidos que uno por ahí podía llegar a contar o demostrar o bueno al margen quiero reeditar todo eso y a ustedes que verdaderamente se lo merecen y me siguen el que me sigue porque verdaderamente considera que vale la pena no no porque le den plata por seguirme o porque le paguen por reproducir mis videos al margen bueno yo había descripto perdón esta llave podemos ver que es un ajedore yo la compré en mi primer juego de tubos estriado en pulgadas hace muchos años pero no la compré marca ajedore la compré marca drevo que también se fabricaba en brasil esta si bien todas las otras manijas salvo alguna que tendría que ver que no me acuerdo si o una largue vino con la denominación hedore pero bueno formaba parte de un juego que se llamaba drevo entonces que considero que drevo era otra empresa que compró matrices de dowidad y empezó a fabricar los tubos drevo esta llave es una llave crique que el modelo el modelo no quiero decir que esta llave lo sea y ojalá lo sea este modelo salió a finales de los 50 es una llave crique como bien digo pero es reversible para poder o sea si ahí estamos apretando para poder aflojar tenemos que pasar el el cuadrante para el otro lado y dar vuelta a la llave y ahí estaría dando vuelta en el otro sentido o sea es una llave crique reversible o sea para un lado o para el otro bueno está dura porque no se usa pero pasa perfectamente y me gusta que esté dura porque es una manera de que no se pierda el cuadrante de media que tiene tres bolillas o sea una para cada lado más la central que traba en el medio de la llave me ven renegando y se están riendo ahí está pero bueno la idea de esta llave es que vean que es una crique gedore reversible muy buena muy buena que contra tenía este modelo de crique que cuando había que trabajar abajo a veces se caía cuando ya se empezaban a aflojar las bolitas a veces se caía y pum a la cabeza y caía con el alargue o caía la crique sola pero igual me ha hecho algún que otro chichón otra de este estilo y también se corría el riesgo de que se pierda el cuadrante central y ahí ya quedaría una llave obsoleta así que bueno gente tengo otro ejemplo que lo quiero mostrar que era muy común en mi época en mi época del industrial esta es una 14 doguidad número 111 acero cromobanario usada allá de la primera hora y esta es una raceli 14 número 111 raceli industria argentina cromobanario así que bueno resumiendo el amigo el suscriptor que me desató las ganas de hacer este video esto es una pinza que ya hice un video esta es la de 6 pulgadas caja original de los 70 muy similar obviamente después la copió la empresa tramontina muy similar simplemente que esta no es pavonada la tramontina viene pavonada pero los aislantes todo lo mismo este video llegué a la conclusión de hacerlo me ganaron las ansias como les estaba diciendo dado que bueno el comentario de este amigo digo bueno se tiene que conocer lo poco que yo sé de los hermanos Dawidat que han hecho maravillas maravillas han fabricado todo tipo de llaves con muy buena calidad creo que la gran mayoría de herramientas alemanas de la década de la década llamémosle 20 al 60 70 eran todas Dawidat con sus distintos nombres como he mostrado pero bueno resumiendo qué opino yo Gedore si mantuviese un que sea un 40% de lo que fue es espectacular la calidad no les digo que se compara a la Baco porque ha perdido calidad en el tiempo pero al principio podían haber dado batalla perfectamente perfectamente era lo mejor en Europa soy un convencido puedo estar equivocado pero bueno he trabajado mucho con esas llaves ajustaba motores prácticamente todo el día y bueno a veces las llaves ya estaban zafadas pero zafadas producto del uso del uso de que estaban desde cuando se fundó el colegio imagínense yo empecé a principios casi de los 90 o sea y ya tenían 40 años de uso esas llaves después los años de uso más la inexperiencia del que por ahí la utilizaba porque era común ver cómo metían bueno ahora no lo puedo hacer con una mano pero trababan una estría con una de boca y le daban la verdad lo pienso y me duele la cabeza las llaves seguían funcionando así que bueno en líneas generales GEDORE lo que yo sé es eso es una marca espectacular vuelvo a repetir hasta el cansancio todo lo que haya dando vuelta es de los hermanos DOWIDAT repito lo que dije al principio G y algo más que yo no sé de alemán pero quiere decir hermanos DO del apellido DO DOWIDAT quedaría hermanos DOWIDAT GEDO iré de la ciudad de Alemania donde tenían la forja estos tres hermanos y bueno hicieron maravillas con las herramientas les mando un saludo espero que haya sido explicativo instructivo voy a hacer un video mejor con mostrando por ahí en una mesa a poner un par de ejemplos y describirlos claramente nada Razzelli en la década del 60 70 llegando a los 80 perdió perdió hoy por lejos yo si bien tengo mi corazón ahí pero he tenido llaves como como dije al principio he comprado llaves que quedaban en ferreterías y me han dicho no no compres eso no compres eso llévate la Stanley World Master que ya he hablado de Stanley también no no dame la Razzelli y bueno la he puesto y me ha explotado pero literalmente la estría o el hexágono porque venían hexagonales también cosa que ya no se ven no se ven llaves hexagonales pero bueno no los quiero seguir aburriendo voy a responder todos los comentarios le tengo que responder a un amigo que que contó que no pidió pizza porque la prepizza viene más o menos parecida le digo que comparto con él porque la verdad que acá en el barrio hay dos o tres pizzerías y nada llega fría llega con el queso corrido yo me acuerdo cuando tenía que se yo cuando era pibe había una pizzería que se llamaba la sirena canaedo que los sábados a la noche la encargaban a las 7 de la tarde para retirarla retirarla o sea que había que volver al local a buscarlas a las 10 y media de la noche por ahí cuando empezamos a ser más muchachones que se yo comprábamos unas pizzas la comíamos en la esquina venía el patrullero y dejábamos hasta la caja pero bueno eran otros tiempos todo mucho más sano y el día que se podía comer la pizza tranquilo que se yo después nos íbamos a las picadas acá a la avenida Gaona obviamente no estaba al metrobús faltaba una eternidad para que venga eso y se veían lindas picadas Ford contra Chevrolet caían los Torino que bueno después yo formé parte de esos locos que corrían en Torino los 128 que se me escapaban y después no no muchas cosas mucha picada en la Torino y después se me giró un metal una vez pero bueno producto de la de la sacudida que le pegaba así que nada bueno lindos recuerdos les mando un saludo y espero estén bien gracias por seguirme gracias